Y vi una bestia que sale del mar. Él tenía 10 cuernos y 7 cabezas y en cada cabeza un hombre blasfemo. Hola, Juan. Madre, ¿qué estás haciendo en mi revelación? Es esa la manera de saludar a la mujer que te dio a luz. Lo siento, mamá. Ahora, ¿qué estás haciendo en mi sueño? Es mi deber. Soy tu madre. ¿A qué estás soñando esta noche? No es solo un sueño, la madre, es una revelación del Señor. ¿Una revelación? No. ¿Puedo mirar? Sí, pero por favor no hable. Tengo que tomar notas. El Señor quiere que yo publique este sueño con todo detalle como el último libro de la Biblia. La bestia se parecía a... Leopardo, y sus pies como a... Oso, y una boca como a... Esa es una bestia fea. León. Madre, por favor. Tengo que recordar todos los detalles. Juan, que ya ha escrito tres libros de la Biblia y su hermano Santiago no ha escrito ninguna. ¿Por qué no dejas que escribir sobre una bestia? El dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Madre, este libro no se trata de una bestia. Se trata del fin del mundo. Una de las cabezas de la bestia parecía tener una herida mortal. Si se escribe el libro, ¿la voluntad de Jesús le permiten sentarse a la diestra de su trono? Madre, la última vez que habló de sentarse a la diestra del trono, que se siente avergonzada Santiago y yo delante de Jesús y todos los apóstoles. Pero la herida mortal se había escorado. Todo el mundo se asombró y pues de la bestia. Eso es realmente una mala herida. ¿Fue un accidente? Madre, ¿no puedes ir a visitar a mis sueños de Santiago? Me gustaría pensar que usted quiere para darme las gracias por estar aquí. ¿Por qué querría darle las gracias por haber interrumpido mi revelación? Porque usted es el ronquido. Debe darse la vuelta. No estoy roncando. Estás roncando. Toma de mí, usted es el ronquido. Y si no se pueden traspasar, vas a despertar a todos. ¿Eso es todo? ¿Estás interrumpiendo la revelación del fin del mundo para que me pase el cursor sobre? Si se despierta a todos los que le ayudará a levantarse y su sueño se vaya capute. Ahora volcadura. Está bien. Voy a rodar. No. ¿Ahora es usted feliz? Los hombres adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. ¿Qué hace la bestia? ¿Tiene que ver con el fin del mundo? ¿Usted todavía está aquí? Me di la vuelta. ¿Por qué sigue en mi revelación? ¿El fin del mundo va a tener un dragón y un leopardo, con siete cabezas? Es simbólico, madre. El dragón es el diablo y el leopardo es un gobierno mundial. Cada cabeza es un imperio mundial del pasado. ¿Por qué sigue en mi revelación? Así que, ahora que está reservando es no. Escriba un par de libros en la Biblia y se puede obtener presumido con tu propia madre. Lo siento. No me refiero a sonar pretenciosa, madre, pero estoy tratando de tomar notas aquí. Esta revelación del Señor tiene que ser transcrita literalmente. ¿Por qué sigue en mi revelación? Es nuestro aniversario mañana. Sevidé y yo hemos estado casados por 43 años. ¿Nos comprar un regalo de aniversario? Por supuesto, nunca me olvido de su aniversario. La bestia se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Qué pasa ahora, madre? Su hermano Santiago siempre se olvida de nuestro aniversario. ¿Puedes recordar a comprarnos un regalo? Sí, mamá, voy a recordarle en cuanto me despierte. Buenas noches, madre. Abrió la boca para blasfemar de Dios y blasfemar de su nombre. La bestia nunca se permitiría hablar así en mi casa. Me lavaba a cabo su boca con jabón. Me pregunto si había una madre en el sueño de Elías. ¿Madre? ¿Le importaría si yo termine esta revelación? ¿Solo? ¿Lejos de mi intención que le impiden realizar su sueño, muchacho Juan? Buenas noches. También se le dio poder para hacer la guerra. ¿Solo una cosa más, Juan? Sí, madre, querida. ¿Qué tendría de malo si usted tuvo una revelación diminuto de sentarse a la diestra del trono? Fuera. Fuera. Basado en una obra de Bors Snog, condiciones de uso, no vender cualquier parte de esta secuencia de comandos, incluso si se reinscriben. No pagar un canon, incluso si usted hace dinero de conciertos, usted podría reproducir y distribuir libremente este script. Pero todas las copias deben contener esta declaración de derecho de autor. Gracias. Gracias. Gracias.